No pasa nada Ya pasaste mi bro de la compa ¿Aquí está? Nada, no hay nada ¿Cómo te llamas? ¿No a님? ¿No te llega? Es un mes, que te llamas ¿Cómo te llamas? El primer lugar a mi futuro Cuando se llamas a mi prohibición ¿Sus ven cuando te llamas a mi hijo? ahora te va a hacer el video ahora te va a hacer el video ahora te va a hacer el video